YAKAL 2 Sería lo suyo Ya casi hemos llegado A por ello Hemos llegado La entrada de un palacio está ahí delante Atentos equipos, saben que venimos Fuego de inscripción Atentos equipos, atención a la primera Atentos equipos, atención a la primera James U32 aproximando James U32 volviendo Atentos equipos, atención a la segunda Atentos equipos, atención a la primera Atentos equipos, atención a la segunda ¡En el terreno! ¡Descante la procedimiento al palacio! ¡Ven a los pies! ¡Terminado! ¡Aborrante el palacio! ¡Vamos! ¡Tesivo, Gaze! ¡No os haréis! ¡Seguid avanzando! ¡Ahí está! ¡Es la puerta del búnker! ¡A ver, patro! ¡Chainsaw 3-2 listo para ayudar! ¡A ver, patro! ¡Viene en el búnker bien a estado! ¡Chainsaw 3-2 acercado! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Chainsaw 3-2 en marcha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! No puedo hacerlo. ¡Despejado! ¡Kate Saddler, seguidme! ¡Vamos a bajar! Defenderemos la zona. ¡Aos prisa! ¡Enemigos dentro! ¿Pocas balas? Muy bien. ¡Harley! ¡Despejado! ¡Vamos! Espero que sea aquí. ¡Cuánto trabajo dan, ¿no? ¡Cuidado! ¡La hostia! Saddam está acumulando millones aquí abajo. ¡Chainsaw 3-2! ¡Listo para atacar! Lo canjeará por un arma de destrucción masiva. Estamos cerca. ¡Despejado! ¿Qué demonios ha pasado aquí dentro? Una cabina de bioseguridad será la prueba que Alawi mencionó. Y esa caja rígida de ahí. Mira a ver. ¿Qué es eso? La raíz. Pantheon tiene una puta arma biológica. ¿Y la han puesto en manos de Saddam? Es una muestra, por lo que estoy viendo. ¿Qué has encontrado? Un disquete y unas notas en ruso. El proyecto lo dirige Gusev. Parece que lo conoces. Reconozco el nombre. Era un científico del programa de armas biológicas soviético, Biopreparat. Huyó de Rusia el año pasado. Se esfumó. ¿Gusev dio a Pantheon un arma biológica soviética? No. Según esto, la raíz vino de otro sitio. De unas instalaciones que conozco. Americanas. Estadounidenses. Vale, vosotros tres. Se acabó la visita. Os necesitamos aquí arriba. A ver, arriba. En marcha. ¿Tenéis lo que buscabais? No puedo. No queremos ir a la luz. Necesitamos una zona de recogida. ¡Vamos al tejado del palacio! ¡Hay que llegar a ese tejado! ¡Acabad con ellos! ¡La expansion! ¿Quién es esta gente? ¡De igual! ¡Bombas fuera! ¡Por la cuerda! ¡Kaze, vamos! ¡Kaze, vamos! Vamos a darles caña. Aquí también hay un alijo de armas. Necesitamos apoyo aéreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Disfrutad de las vistas! ¡Despedida a lo grande, Far! ¿Llevabas un rato pensando en verdad? ¡Me ha gustado verte! ¡Mira tú por dónde! ¡Al fin coincidimos en algo! ¡Panción tiene un arma biológica! Los papeles del búnker mencionaban a un científico soviético, Madhvi Kusev, especializado en armamento. Todavía sigue en Irak. Por eso creemos. Adler se ha ofrecido a quedarse atrás para localizarlo. Haré que Félix examine el disco que hallamos mientras los demás investigamos el origen de la raíz. Si Adler está en lo cierto, esta cosa puede provenir de un centro de investigación estadounidense. Un científico soviético y un arma biológica americana. ¿Dónde los estamos metiendo?